Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal. ¿Cómo están? Ojalá que todos estén muy bien. En el video de hoy les quiero enseñar mis top 10 paletas de sombras ahora para verano. Cuando pienso de makeup de verano, a mí se me viene como muy bronzy looks, rosita looks, peachy, a veces pop of color, naranjas, así que prácticamente todas las paletas tienen algunos de esos tonos. Y también estoy grabando en luz natural para que puedan ver exactamente tonos como son, así que si se anda moviendo un poco luz que veo que si viene el sol luego se quita, eso es la razón, ¿va? Ok, vamos a empezar. La verdad que todas esas paletas amo y súper recomiendo, así que se las voy a enseñar una por una así random, no es mi favorita de todas para que tengan en mente. Ok, vamos primero por esta paletita hermosa. Esta es la más nueva en mi colección. Se llama NARS Orgasm Rising Palette y miren por favor los tonos. Tiene bastante sparkles, cafecitos, un pop rosa y como que dark brown para un date night. La verdad que esa paleta se ve hermosa en los ojos. Tiene sparkle bien bien padre. Siento que es paleta perfecta para igual minimalistic girls que no se maquillan tanto o no se atreven como que usar mucho color en verano y neutros son algo más que les gusta. Estos son bastante neutros slash calidos y puedes hacer bastantes, bastantes looks con esa, así que es de los tops este verano para mí. Luego vamos a agregar un poquito de color y no les voy a explicar cuánto amo esta paleta de Huda Beauty Wild Obsessions. Esta es en Cameleon. Miren por favor los tonos. Me encanta. La he usado demasiado. La verdad en primera vista cuando la vi pensé que no la voy a poder sacar mucho provecho, pero está increíble. Si tengo algunas fotos de los looks se las voy a poner aquí. Sí, he hecho varios tutorials con esa paleta. Se me hace perfecta para verano con su pop of orange, esos hermosos plum colors. También le encantó a mi hermana que es también neutral girl y está obsesionada. Con esa paleta le regalé una idéntica. Ella tiene ojos azules y se le hace pop. Cualquier de esos tonos te hace resaltar ojos demasiado. Aunque se ve muy, muy colorful, todavía puedes hacer como unos everyday normal looks con este tono en cuenca y luego este que es como bronzy naranja encima de todo el párpado. Y para date night puedes agregar un poquito de drama. La verdad hermosa paleta y también plus que es muy chiquita. Entonces está perfecta para viajes. Luego tengo esta paleta de Kylie que también le he usado demasiado y por eso se mereció estar aquí en esta lista. Lo voy a abrir con cuidado porque alguna sombra de la paleta está rota. Esto es Kylie Bronze Palette. Así es como se ve. La verdad que la rompió con esas paletas. Esta y Mauve. Las dos están preciosos, preciosos tonos. Literal puedes hacer mil looks. La mayoría de los looks se van a parecer porque todo es como que el mismo warm tones. Pero la verdad la uso demasiado. Se ve perfecta para wedding day looks. Tengo un tutorial muy popular con esta paleta. Si les gusta, vayan a checar mi TikTok o Instagram. Pero sí, están divinos, divinos como bronzy tones. Esta se me rompió. La verdad que en las dos paletas una sombra se me rompió. Entonces sí son bastante frágiles. No se los recomendaría como para viajes. Pero los tonos son perfect everyday tonos. Y como warm para ahora verano. Hermosos. Regresamos con más color. Y esa paleta es una de mis paletas favoritas. Y es esta de Pat McGrath. Esa era Celestial Odyssey Palette. Era Christmas Edition hace dos años. Y no les voy a explicar cuánto uso esa paleta. La verdad que todo el año, pero en verano más. Porque miren, por favor. Miren todos los hermosos colores que tiene. La verdad, esa paleta simplemente de verla me inspira demasiado. Siempre, siempre, siempre la llevo conmigo en viajes. Porque tiene tonos normales neutros. Cuando digo normales, pienso como que no tan wow in your face looks. Sino como que clásicos looks con ese color en transición y este en todo el párpado. Pero muchos pop of colors hermosos. Con tonos perfectos para resaltar los ojos. Que la verdad me encanta. Tiene tono como que completamente blanco sparkly. Este color que si lo cargas puede ser hasta casi negro. La verdad que tiene mil mil opciones. Y puedes hacer fácil 50 looks con esa paleta. Aparte tiene ese espejo enorme. Así que a mí me encanta llevarla en la viaje. La verdad es bastante grande. No es tal vez muy práctica para viaje. Pero siempre la llevo en mis viajes. Y la verdad me inspira demasiado. Siempre adoro todos mis looks. Luego vamos con esta paleta. Que creo que es la más viejita de todas que tengo. Es Morphe 35X. Si no me equivoco. Esta ahora sí puedes conseguir. Pero es diferente el empaque. Es clásico negro. Este también era como que una navidad. Pero esta es mi paleta favorita de Morphe. Tiene bastante rositas. Peachy. Bronzy colors. La verdad que siempre cuando uso esta paleta me encanta mi eye look. Y ahora para verano. Literal esto es verano para mí. Esos tonos. Está divina. También otra vez puedes tener mil mil opciones de looks. Y la verdad es bastante económica esta paleta. Así que tenía que estar en mis top 10 de este verano. Otra paleta buenísima. Que siento que esa necesita más hype en sí la marca. Siento que nadie habla de ella. Y todo lo que he probado me encanta. Y es esta paleta de Tara Cosmetics. Tara Cosmetics es la marca de Belinda. Me mandaron dos paletitas. Esta que se llama Caminito. Y miren por favor. Los tonos hermosos. Perfectos. Perfectos para verano. Calidad está impecable. La verdad que super creamy sombras que se difuminan hermoso. Con full full pigment. Me merece demasiado más hype. Que como dije. Como que siento que nadie habla de ellas. Yo la adoro. Yo adoro esa paleta. Una vez hice como muy así. Papagai. Parrot kind of look. Pero también tiene como pueden ver tonos como que más neutros. Tiene negro. Tiene blanco. Que la verdad en mi paleta perfecta necesito tener negro o café oscuro. Uno blanquito para iluminar. Y varias transition colors. Que esta paleta tiene todo eso y más. Tiene hermosos esos tonos naranjas. Azul. Verde. Y ese plum morado. La verdad todo lo que necesito para verano. Esa paleta es. No es tan carisísima. Y como dije. La calidad es excelente. Se los recomiendo demasiado. La otra que me dieron. Es como más tonos neutros. Esta es como everyday palette. Perfecta para todo el año. Pero quise hablar de esta. Que es como que más para verano. Está perfecta. Ahora literal. Tengo demasiadas ganas de poner esa sombra en todo mi ojo. Pero me voy a tratar de tranquilizar. Ok. Continuamos con la paleta que usé hoy. Para ese hermoso Barbie look. Y es Pat McGrath. Mothership Nine palette. Esta también ya hicimos reseña y looks en mi YouTube channel. Les voy a poner abajo el link de reseña de esa paleta. Más el link de ese tutorial que va a estar en TikTok o Instagram. Como quiera. Chequen abajo la descripción. Pero miren por favor esa paleta. Está hermosa. Es definitivamente de las más caras de todas las que han visto. Es Pat McGrath. Pero yo siento que vale cada centavo. La verdad, la verdad. Uso mucho más esta paleta que cualquier de mis Mothership palettes. Pero esta está ideal para verano. Para esos hermosos rosita looks. O puedes usar nada más ese como quad para unos looks más como para trabajo. Y tienes aquí pop off glitters hermosos. Que puedes poner encima de ojo para un date night. Y se ven espectacular en la noche esos glitters. Inclusamente te puedes poner solo ese glitter en tu párpado. Con como glowy, minimalistic skin. Gorgeous. La verdad que esta la estoy tratando de usar mucho más ese verano. Y si estás en búsqueda de una Mothership palette y te gustan rositas. Este definitivamente podría ser una muy buena opción. Fue una de mis primeras Mothership palettes. Y la verdad estoy muy satisfecha con ella. Nos quedan tres paletitas. Y ahorita les quiero enseñar mi paleta de las más usadas este verano. Y es esta paleta de Natasha Denona Glam Palette. Es demasiado sencilla. Bronzy tones con hermosos glitter sparkles. Están divinos, divinos. Y como que un tono más oscurito para agregar profundidad. Trae cream blush y cream highlighter. Que este highlighter es el mejor highlighter que tengo en mi colección. Te lo juro que vale la pena comprar la paleta simplemente por este highlighter. Ojalá que saca uno así individual. Así o si ya existe por favor let me know. Muy hermosa paleta. Práctica para viaje porque pues tienes mayoría de cosas aquí. Esa blush es como rojizo, rosita. Que terracota perfecto para verano. Porque te da ese como sun kiss look. Y las sombras puedes hacerte full glam. O simplemente ponerte solo brillitos. O hacer nada más un look mate sencillo para día. Esta es la versión light de Natasha Denona Glam Face Palette. Tienen Glam Face Palette Dark creo que se llama. Que es, se ve exactamente igual nada más. Highlighter es más oscuro para piel es más morena. Y tonos son como que más profundos. La verdad que tanto que amé esa paleta. Que tengo ganas tal vez comprar otra también. Definitivamente en mi tipo de piel o mi color de piel. Se vería mucho más dark. Y como que para un full glam look. Pero está, las dos están divinas. La verdad que entonces si tienes piel más morena que yo. Igual podrías comprar la otra primero. Pero sí, esta era una de las mejores compras que he hecho año pasado. Uh, luego tenemos esta hermosa paletita de Romand. Esta es Better Than Palette Pampas Garden. Es súper verano. Siento que todas paletas parecen. Pero es lo que me encanta ponerme en verano. Tiene glitters hermosos con que no necesitas pegamento. Literal nada más con dedo te lo pones y dura todo el día. Los tonos están hermosos. Peachy, rositas y cafecitos. Y como dije, este es Chunky Glitter. Pero tienen como sparkles, rositas y sparkles dorados. Y un satin bronze. Siento que es súper práctica. Porque miran, está muy chiquita. Es como mi mano. Y tiene todos los tonos perfectos para viaje, para verano, para everyday looks o para fiestas con el glitter. Yo me pongo glitter para día. Pero bueno, a veces no todos son extra como yo. Pero sí, me encanta. El precio creo que era como 700 pesos. Pero sí, vale la pena. Esa marca es K-Beauty Brand. Es de Corea. También les voy a poner abajo el link donde la puedes conseguir. Y están hermosas. La verdad que todas esas palettes que son, se llaman Better Than Palette. Amé todas las que tengo y tengo tres. Y last but not least, siento que sería ilegal mencionar mis top 10 paletas de verano sin mencionar esa paleta. Y es Makeup by Mario y Turiel Eyes Palette. Nada más venla. Con esta paleta también tenemos review y tutorial. También igual se las pongo abajo. Pero es una paleta neutra. Parece a veces warm tone, algunos tonos. Pero en los ojos todos se ven bastante neutros. Pero esos tres sparkles son como Diamond Bombs de Fenty. Son literal como Sparkle Glitter. No son como Chunky, pero se ve tan bonito en los ojos. La verdad, la fórmula es bastante, bastante especial. Si has probado Fenty Bombs, esos highlighters que tienen glitter. Esa es la misma cosa. No me vas a entender. Pero sí, esa paleta, it's go to. Siempre. Siempre. La verdad, no puedes fallar. Puedes hacer look frío como Silver, Bronzy Smoky Eye. Parece Latte Eyes. Te puedes poner solamente un brillito encima de todo el ojo. La verdad que la adoro mucho. La amo mucho. Y por eso está en mi top 10 de verano 2023. Y con eso acabamos la lista de top 10 paletas de verano 2023. Como dije varias veces, estas son las paletas que más uso. Que me encantan y inspiran ahora para el verano. Platíquenme abajo cuál de las paletas es la que más les ha gustado. Ojalá que les gustó ese video. Y nos vemos en mi próximo. Bye, bye.